Buenas a todos chicos y chicas y hoy en un vídeo de Uslas 2 parte 21 creo 21 20 20 21 21 vale 21 y estamos en no sé dónde estoy vale no sé dónde estoy vale creo que Uslas me está enseñando a pues a seguir la sangre siempre porque el juego este tiene que seguir la sangre sí o sí me voy a no sé vale siempre siempre que hay una puerta abierta media abierta y que se cierra solo este la buena idea es ir a inspeccionar muy bien joder que eso joder pero pero que era si hombre aparezco aquí enfrente casi enfrente del monstruo creo que voy a morir muchas veces lo presento la tengo que subirla en la finasta coño no ya me muero vale me muero ya no he llevado ya no sé cuánto llevo de de muerte bueno me voy así a hacer la más no no puedo sí sí puedo y saltar ya está oe tú joder 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 me quiero ir a la finestra mielda joder eso es screamer tío eso es screamer tío madre meo bueno 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 no sé el monstruo siempre me mata bueno me muero otra vez bueno me muero otra vez bueno el monstruo se ha empadado muchísimo que el tío se ha aparecido arriba antes una vez estaba abajo y ahora arriba Perfecto Bueno El juego me gusta Ya, ya lo he dicho No sé qué decir Ah, vale Tenía que hacer algo Tenía que hacer esto Mara, megua Jódete, monstruo Jódete Qué buena idea Nos vamos a la cantería A la cosa esta Lo he dicho mal Pero no sé cómo se llama exactamente Creo que hay el monstruo Bueno, me voy Adiós Suscríbete, muestra el comentario, comparte el comentario Estoy comiendo Bueno, estoy comiendo ahora mismo Sí ¿Qué hora es? Pues les dos Adiós Próximamente Falte Veintidós Creo Adiós 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 Adiós